Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú. Yo también me llamo Perú. ¿Qué tal papitos, mamitas, profesores, alumnas, alumnas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bien, estamos en cuarto grado, semana 15, difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Con la actividad, entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Vamos con los recursos para la actividad. Tu computadora, tablet, con acceso a internet. Ficha, Gastronomía peruana, conoce a la reina de los picarones, disponible en la descripción del video. Portafolio, cuadernos, hoja de reuso, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo. Como bien sabes, los días anteriores hemos estado tratando sobre el tema de la diversidad cultural. El día de hoy tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Vamos con nuestras metas. Entrevistar a un miembro de tu familia y recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de nuestro Perú. Ahora, te invito a que leas ficha Gastronomía peruana, conoce a la reina de los picarones, que se encuentra aquí en la descripción del video. Luego de haber terminado de leer el texto, vas a responder estas preguntas. ¿A quiénes entrevistarás? ¿Y para qué realizarás la entrevista? ¿Muy bien? Ahora también planteate sobre qué vas a preguntarle. Sobre fiestas costumbristas, sobre danzas representativas, platos típicos, música, cantos, juegos. Ten en cuenta eso al momento de hacer tu entrevista. ¿Bien? Si es una fiesta costumbrista, ¿Qué fiesta se celebra? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Por qué se celebra? Si es una danza representativa, ¿Por qué lo bailan? ¿Cuándo lo bailan? ¿Cómo se viste? Si son platos típicos, ¿Qué ingredientes lleva? ¿Por qué se come? ¿Cómo se prepara? ¿Ok? Para que tu reportaje, tu entrevista sea buena. ¿Bien? Ahora prepara tu entrevista. Acá te voy a dejar un modelo como puedes hacer organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre del entrevistador. Ahí pones tu nombre. Nombre del entrevistado. Pones a la persona a quien le vas a entrevistar. Tema. ¿Sobre qué? Sobre danzas, fiestas, comidas. ¿Sobre qué tema? Fecha. La fecha en la cual se va a realizar la entrevista. Cuerpo o cuestionario. Las preguntas que le vas a hacer para que consigas lo que buscas. ¿Qué es? Enriquecerte con nuestra diversidad cultural. Y conocer la costumbre o tradición a quien le estás entrevistando. ¿Bien? Y cierre. Y cierre del tema. Lo puedes hacer despidiéndote el entrevistado. Tal vez para la próxima pedirle otra entrevista. O que te cuente más en otra ocasión sobre otra costumbre. ¿Bien? Muy bien. Ahora inicia en tu entrevista. Y una vez que la termines, haz este cuadro para que reúna toda la información que has obtenido. Ahí ponen familiar entrevistado, el nombre a quien has entrevistado, el tema del que han hablado, los aspectos, o sea, si es fiesta costumbrista, comidas, juegos, ¿no? Todo lo que has tratado en el cuestionario. Y información, algo adicional que te haya gustado o te haya agradado, que haya aportado a lo que tú estás buscando. Que es enriquecer y conocer la diversidad cultural de tu familia. Muy bien. Una vez que termines todo esto, compártela con toda tu familia y pregúntales qué piensan de lo que han escuchado. Muy bien. Ahora vamos con tus aprendizajes. ¿Organizaste tus ideas para preparar la entrevista? ¿Sí o no? ¿Formulaste preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Sí o no? ¿Escuchaste atentamente la respuesta de los entrevistados? ¿Sí o no? ¿Tomaste apuntes o grabaste mientras escuchabas la información de tu familia? ¿Sí o no? ¿Te expresaste con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? ¿Sí o no? ¿Y organizaste por escrito la información que recogiste durante la entrevista? ¿Sí o no? En resumen. Lo que tienes que conseguir es, al momento de entrevistar, conseguir la información que buscas. Y hacerlo de una forma adecuada en el cual el entrevistado, o sea, a la persona que le hace la entrevista, también se sienta a gusto. ¿Sí o no? Muy bien. Eso es todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado. En resumen, lo que tienes que hacer es hacer una buena entrevista sobre la diversidad cultural de tu familia. Y aprender y conocer más sobre nuestras costumbres. Muy bien. Cualquier duda o pregunta que tengas, hazla en la caja de comentarios de acá del canal, para yo poder contestarla. Muy bien. Eso es todo por hoy. Dale like al video, comparte, suscríbete. Buen fin de semana. Espero que la pases bien con los tuyos, con tu familia. Y nos vemos hasta el lunes. Conmigo será hasta la próxima. Y... ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!